No sé hija, la cosa es que tenemos que empezar con la pupusa porque ya es tarde ¿Cómo vamos aquí con la decoración? Ey, qué bonito va quedando Qué bonito, wow Qué bonito, wow De camote, de yuca, no sé de qué más Vaya, sirena Primera misión, mamá Las que son pupusas dulces no las vamos a mezclar con las pupusas saladas Así es de que, diga usted, ¿cuáles hacemos primero, las dulces o las saladas? Primero las dulces Exactamente, porque si hacemos las saladas primero vamos a dejar todo llena de grasa Con olor a pescado, con olor a montón de hígado, de no sé qué, no sé cuánto Es camote Es camote, eso dentro de los dulces, ¿verdad? Vaya Entonces Chele, tráigase por ahorita nomás los ingredientes dulces, porfa Para acá, mire, está bien, aquí está más cerca Solo dulcitos Solo dulcitos Y vamos a preparar la masa dulce Porque la masa dulce no va a ser solo masa, normal también la vamos a echar en la preparación ¿Al camote qué le vas a echar? Azúcar ¿Ah? ¿Qué le vas a echar al camote? Al camote Es uva, pero solo vamos a agarrarlo durito Son unas dos nomás van a salir de ahí ¿O lo vamos a agarrarlo durito? Una, ¿no? ¿Lo dices aquí? Ajá Una manta, tráigase Espérame, espérame, espérame Esto sí lo arruinaron porque la decisión de haberle puesto, después le he puesto Lorocos y la regaron mil veces ¿Y qué es eso? Es perro, pero le echaron un montón de, 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 de Lorocos Entonces eso tiene nomás queso con Lorocos, tiene sabor Va a saber más a queso con Lorocos porque Lorocos despide mucho A Lorocos Es más fuerte el sabor de Lorocos que de la otra En otras palabras, experimento de berro fracasado ¿Por qué? Porque le echaron un montón de Lorocos, entonces ya le mandaron el sabor de Lorocos y va a saber nomás a pupusa de Lorocos Sinceramente Y le echaron un montonazo para más frear, no le echaron un poquito Pero va a saber rica Es que rica va a estar, hija, pero eso es común, el Lorocos, la pupusa No, todo el berro Pero está bueno ¿Sí me entendió o no me entendió? Vaya Entonces, Jane, lo que necesito es que me le dé una limpiadita a la plancha, por favor, quitarle todo lo que sea de aceite Y también Vaya, muchas gracias Y, este, Papi Chúa, necesito que se dé la misión de traer malgarina La vamos a derretir aquí en fuego, una cacerola limpia ¿Qué necesito? ¿Tres, la canina? ¿Tres, la canina? ¿Tres, la canina? ¿Tres, la canina? ¿Cuatro, la canina? ¿Y eso qué es? ¿Y cacerola? ¿Y la bocate? ¿Y la bocate? ¿Y la bocate? Y así, la nej... Esto también lo tenemos que hacer lápido porque se va, se va a hacer... Se negra, se negra, se le echaron un solo. Solo una semilla le dejaron, le habían dejado unas tres. pero si lo vamos a ver el aguacate va a que se hace feo cuando se cocinaba se hace como amargo si no que se pone si no lo hacemos ahorita por ejemplo pero por eso pusieron la semilla pero pero este va entonces todos aquí va a empezar la púbuceada ya terminaron ustedes en cuál es tan y el nano porque se hizo pues no lo estamos pelando pero los estamos pelando así 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 y que dice el para el curtido pero no da mucho ya siento que está mucho y entonces si se hacen más de huevo van a ver más de respeto las mujeres mejores pupusas que le parece usted queda con los mariscos y esta niña que vaya para allá porque yo siento que a ratos ya no haciéndole los panes me llega a usted dijo cama 1 2 3 que no pega la misma palabra dijo no julito se encarga usted de las pupusas de queso digo de pero julito era 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 como y esto y así como esto no está tan sinvergüenza y analidad con la que está hablando vaya como lo que hizo pero sí pero qué más ingredientes tenemos con lo que tenemos obvio sí pero no todo es de ese calón hay pinta y iban a ir y y contando tu parranda por favor es que ya estamos en esto es que mira que gracias de que vaya si no vas a grabar que hay pinta si me entiendes como está pinta de punche ahí en la red pero unos cargos de río dice la vez y de que te va a ir con que va a ir con ella con vos y ella va a grabar cuando van agarrando los punche un vídeo para que vean la pinta de los punche para que se vea también vive vive y en el río oye allá abajo está el teléfono usted le graba a él cuando andan agarrando los punche un vídeo para que vean la pinta de los punche si no van a la varilla y ella que los agarre me queman ahorita un entrego pues le dijeron el azul el otro que está grabando hasta pago los punche de que que nada no pero tiene que ser más tierno esto está muy 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 entonces sirena nosotros ya estamos listos allá pero yo no veo nada pero necesito una dicha responsable que haga la masa pues le vamos a echar le vamos a echar vainilla vamos a echar esencia de fresa que no deja para toda hija vamos a separar para los dulces y vamos a separar para la otra salada y esta masa a ver que si va a alcanzar mañana va en el suelo de aquella usted está la encargada de los platos no pero ya le dio el teléfono chugas estoy hablando de eso este que están aquí está rico solo uno en 10 minutos no había medio este entonces solo así rapidito lleva casco ahí está la pinta entonces sólo uno rápido sólo pum 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 como dijo él dice que va a traer va sólo lleva el saco dijo pum 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 y ya dijo hola es la que le va a acordar de ver a sacudero ahorita yo necesito mujeres y responsables sí así probemos con esto y si no después traiga miel porfa vamos a echar un poquito de miel también no se emocione para ahorita que todavía puede sacarle este sacle porque fue mucho con una copita o cuchara o algo hay al provecho pero no voy a echar mismo en otro si necesita le echamos más en otra cosa en una tacita pues un algo echa luego ahí para que le echó miel pero 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 que la no se necesita necesita más este más agua porque siento que está muy aguadas muy duras entonces sí sí la marcha más porque sí pero es que tiene que ir medido y así necesita de hecho lo que va a ser amado amasado amasado de un solo está rápido pues hola así no más y nada de ricos pero voy a ir probando este sí yo creo que ha sido ahí se va a ser menos un poquito más para de hecho de miel también así es que no me avisan sí puede estar bien simple de miel pura de abeja no espérenme que poquito a poco le vamos a dar poquito más la vainilla todos van a ver este vídeo para tener ganas de experimentar ajá experimente ellos te los aseguro que van a dar con la curiosidad cómo van a saber esta pupusa es eso y a más de algunos lo va a intentar la aseguro que sí la cajeta la cajeta va adentro